Todo sigue para adelante y he mirado con las publicaciones que tiene un rico restaurante y he visto con las publicaciones donde tiene un rico restaurante y yo que le digo lo que tiene que hacer, lo que yo le digo lo que tiene que hacer en Sodita la rana usted puede ir a comer, en Sodita la rana puede ir a comer Oiga, ay, que mirad donde es la gente que ha venido comentando el amigo René Barbosa hasta se la juega cocinando eso es una cosa seria, yo no sé qué está pasando que no me hizo famoso porque se la juega cocinando o sea, cocina para él si no usted se va al pensado le mandamos un saludo, un saludo con amor para un gran amigo, tremendo preciador un saludo con cariño, esto no es tu vacilón te saludamos con respeto, con cariño y de corazón oiga, 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 rena, saludos hermano a ver cuándo vamos a comer, cómo se llama la rana, cómo? Sodita la rana, ahí, por la iglesia de San Sebastián oiga, oiga, casi que a la parte del jardín cevichero en las canchas del señor René Barbosa ahí está, Sodita la rana Y pasándola bien bonito, comenzando la semana, a ver cuándo vamos a comer, a sodita la rana, a ver cuándo vamos a comer, a sodita la rana, te lo digo amor, no seas tan confiado, vas a tener que pagar, no te la hemos enviado, hoy está.